¿Qué es la osteopatía? Se preguntan algunos. ¡Ay, no, ir al osteópata no, que me hace mucho daño! ¡Eso que te crujen los huesos! ¡No, no, 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 no! A ver, la osteopatía es muchas cosas. La osteopatía no solamente es colocar los huesos. La osteopatía es un universo entero. Pero antes de entrar en ese universo, quiero compartir que si vas al osteópata, si vas a la osteópata, tiene que ser una sesión sin dolor, que te coloquen los huesos, no tiene que ser una experiencia traumática. Hay miles de profesionales de todos los ámbitos y hay quienes hacen las cosas de una manera y quienes hacen las cosas de otra manera. Esas personas profesionales que hacen daño o que hacen un cracking que es desagradable, que es violento para el paciente, bueno, pues no ese es el camino. Un cracking o un trust osteopático, es decir, cuando colocamos o recolocamos una articulación en el cuerpo, es una maniobra, es una normalización que ha de ser como una caricia para el cuerpo. No tiene que haber dolor, no tienes que asustarte de que el terapeuta va a sostener tu cabeza, de que va a agarrarte una parte del cuerpo, no tienes que entrar en modo de protección. El paciente siempre en camilla ha de estar relajado, ha de estar confiado, ha de estar con la sensación de que estoy a salvo de todo, me puedo abrir, me puedo desplegar. Su cuerpo tiene que percibir eso, tiene que percibir que no va a pasar nada y que lo que suceda será en beneficio de su bienestar. Ok, por tanto, si alguna vez habéis tenido una experiencia desagradable acudiendo al osteópata o a la osteópata, os animo a que, como a mí me gusta, sanéis ese recuerdo implementando otro nuevo con una sensación mejor. Y es que podéis venir a Kipu o podéis venir a probar a otro osteópata, por supuesto, otra osteópata, y comprobar que hay muchas maneras de hacer las cosas, que hay muchas maneras de hacer el cracking y que, retomo el argumento, la osteopatía no solo es cracking, sino que son un montón de herramientas que abarcan todas las partes del cuerpo, no solo la parte estructural, sino también la parte craneal, los huesos del cráneo y su micromovimiento, la parte visceral, las fascias, y que lo hacemos a través de una escucha activa, presente y consciente que sucede en la palma de nuestras manos, estas manos que se desarrollan a lo largo de muchas horas de escucha, de muchos pacientes, de muchas experiencias. La osteopatía es un arte, es el arte de escuchar el cuerpo de los demás, el cuerpo orgánico, pero también el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Es el arte de activar tu sexto sentido, activar tu instinto y leer a la persona en toda su completitud, no solamente en lo que ves cuando entra caminando por la consulta, no solamente en lo que escuchas que viene a contarte, sino en esas posiciones, en esos microgestos, en eso que su cuerpo está diciendo, en eso que se ilvana entre las palabras. Todo eso y más es la osteopatía, porque al fin y al cabo cada osteópata o cada osteópata va a tener su propio toque personal, porque somos humanos, somos seres que crean cosas, que crean arte, y la osteopatía también es un arte. Por tanto, cada profesional de la osteopatía va a tener su toque único y especial, al igual que yo tengo el mío, o al igual que mis compañeros y mis compañeras de profesión tienen el suyo, y eso es único. Y si alguna vez fuiste al osteópata y fue una experiencia desagradable, lo siento, siento que sintieras eso, lo lamento, y al mismo tiempo te animo a que te des una segunda oportunidad, a que sanes ese recuerdo, a que busques un lugar para sanar tu cuerpo, para cuidarlo, para mimarlo, que tomes la costumbre y el buen hábito de acudir al menos una vez al mes para sentirte, para escucharte, para reconectar. No hace falta que te duela nada, no hace falta que te pase nada, solamente tienes que querer cuidar este vehículo que estás encarnando en esta vida, este vehículo que te permite hacer millones de actividades, relacionarte, tocar, sentir, escuchar, percibir, y que tiene una vida finita, que puedes acortarla si no te cuidas, si no lo escuchas, y puedes alargarla, y mejorar la calidad de esa vida, si escuchas tu cuerpo, si lo mimas, si duermes bien, las horas necesarias, si te alimentas sano, si tienes buenas relaciones, buenos vínculos, si te haces autoescucha y autocrítica, si te mueves, si te mueves, haciendo cualquier tipo de actividad física, ya sea baile, deporte, yoga, fútbol, tenis, BMX, lo que tú quieras, saltar en medio de tu salón con tu canción favorita cada mañana, eso es actividad física, y eso le encanta a tu cuerpo. venir a un espacio en el que te sientas mimado, te sientas sanado, sientas que puedes abrirte, también es cuidarte. Y entonces, cuando haces todas esas cosas, tu vida empieza a mejorar, porque de eso se trata. De cuidarte bien, de escucharte, de nutrirte bien, de acompañarte de personas bonitas, que te abracen, que te escuchen, de eliminar el estrés, de estudiar lo que te gusta, de hacer un trabajo que te apasiona, para que el día cuando llegue ese día en el que tu vida orgánica se termine y comience la despedida, tengas la sensación de que has hecho en tu vida todo lo que has querido, que no te queda ni el bolsillo, ningún ¿y si? no pude hacer, aquella vez no le dije que... No. Los bolsillos han de llegar vacíos al final del camino, el corazón han de estar ligero al final del camino, los miedos están para superarlos, las cosas están para hacerlas, los abrazos para darlos y los te quiero para pronunciarlos. no te guardes nada para ti, compartir y compartirte es lo que te hace rico. Y la osteopatía es un buen ingrediente para la vida de cualquiera de nosotros. Igual que una buena tortilla de patatas y una buena siesta. O sea que ya sabes, aprende a disfrutar tu vida, aprende a disfrutarte, aprende a cuidarte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!